Lo mismo que un muñeco que necesita cuerdas o que un presente incierto que nada nos recuerde Quedó sin movimiento mi corazón enfermo Y lo vistió de luto, un sufrimiento eterno Desde que tú te fuiste, perdí todo en la vida La fe, las esperanzas Y se me abrió una herida Esperaré a que vuelva Y por favor recuerda Que soy como un muñeco Que necesita cuerdas